En estos momentos hace entrega de la antorcha al señor Presidente de la República, Ollanta Humala Taza. En estos momentos el señor Presidente de la República procederá... En estos momentos el señor Presidente ha encendido el PBT. Asimismo se hace entrega de la antorcha a la velerista Paloma Smith. Quien de acá en adelante portará esta hasta el siguiente punto del recorrido. A continuación el señor Presidente de la República hará un breve saludo a la delegación peruana... ...que participará en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012. Bueno, a todos los deportistas, a todas las autoridades políticas... ...que se encuentran aquí presentes apoyando el deporte. Nuestra felicitación y la bienvenida a este primer encuentro bolivariano-sudamericano... ...de Juegos de Playa. He estado viendo antes de venir acá las disciplinas. Son disciplinas innovadoras. Disciplinas que se van a realizar en el mar, en piscina. Y ojalá... Cuando lo leía me hacía recordar también la época en que en algún momento... ...practicaba natación en el equipo de la escuela militar. Así que simplemente decirle a todos los deportistas... ...que rindan al máximo... ...que se compita lealmente. Nada de doping, nada de esas cosas, por favor. Y que, como dicen, que gane el mejor, pues, ¿no? Que gane el mejor. Obviamente, obviamente, ¿no? Pero que gane el mejor. Y que estos Juegos sigan para siempre... ...porque creo que hoy día en nuestros países... ...en esta región sudamericana... ...necesitamos fomentar, fortalecer el deporte... ...que permite cuidar los valores, preservar los valores... ...el deporte en el espíritu nos aleja de las drogas... ...nos aleja del alcohol, nos aleja de tantos problemas que hoy día... ...o tantos peligros que hoy día tiene nuestra juventud. Este es un mensaje importante también porque nos permite integrarnos... ...como pueblos hermanos, como jóvenes... ...que estamos hoy día compitiendo, defendiendo los colores... ...de nuestra bandera, de nuestra patria... ...pero en la hermandad de una región que tiene un mismo idioma... ...que tiene una misma vocación de salir adelante... ...con países que están luchando por mejorar sus condiciones de vida... ...y qué mejor que el deporte sea utilizado como una herramienta... ...de inclusión, no solamente social, sino de inclusión regional. Ese es el mensaje que como Presidente de la República... ...y creo que en este sentido también nos unamos toda la clase política... ...de fortalecer el deporte, de decirles a los jóvenes... ...que este es un camino importante, un camino valedero... ...para hacer después hombres y mujeres de bien para el beneficio de nuestra patria. Nada más y desearles suerte y que se pongan de una vez a hacer deporte... ...y ojalá que este mensaje, también lo están escuchando... ...el Consejo de Ministros que está en el segundo piso... ...que practiquen deporte también... ...y ahora que están acá las autoridades también del Congreso... ...ojalá que en el Congreso también practiquen deporte y bajamos de peso todos. Muchas gracias. Seguidamente, el Presidente de la República, Ollanto Malatazo... ...hace entrega de la bandera nacional a la deportista María Delfina Culebán Huice... ...quién será la bandera de la selección peruana. Agradecemos la presencia. Agradecemos la presencia de las distinguidas autoridades que nos han acompañado el día de hoy. Se agradece la presencia además de la distinguida concurrencia. La ceremonia ha concluido. Muchas gracias. Bien, de esta forma entonces se ha rendido homenaje a la antorcha bolivariana... ...que seguirá su recorrido, nos indican, hacia la Municipalidad de Lima. El Presidente de la República destacó que el deporte puede convertirse también... ...una importante herramienta de inclusión social y regional... ...y que este es un camino importante donde los deportistas les ha pedido... ...que rindan al máximo y que defiendan los colores de la bandera nacional de la bicolor. De forma simbólica le están regalando también un pebetero al Jefe de Estado... ...y con la barra característica... ...la antorcha olímpica, la antorcha bolivariana va a continuar este recorrido. María Delfina Cuglivan entonces es la abanderada. Ella ha recibido la bandera nacional y va a encabezar el desplazamiento de los deportistas... ...hacia su segundo punto, que es la Municipalidad de Lima. Hay que indicar que el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros... ...han hecho un alto a la sesión del Consejo de Ministros número 92... ...que se viene desarrollando aquí en Palacio de Gobierno para recibir a los deportistas... ...y rendir este homenaje a la antorcha bolivariana durante su paso por Palacio de Gobierno... ...y el Centro Histórico de Lima. Previamente el recorrido se realizó desde la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Continuamos con esta transmisión en vivo desde el patio de honor de Palacio de Gobierno. Momentos finales de esta ceremonia que ha congregado a 120 deportistas de la delegación peruana... ...que participarán en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012... ...que se inauguran el día de mañana en el distrito de Miraflores. Hacia referencia al Presidente de la República, es necesario fortalecer este sentimiento de hermandad... ...y qué mejor manera de hacerlo que a través de prácticas tan sanas como el deporte. Un camino que también mencionó nos aleja de ciertos vicios como el consumo de drogas, el alcohol... ...y que ese espíritu de deportistas nunca se detenga, sobre todo en beneficio del país. Se realizan algunos registros fotográficos para el recuerdo en compañía de las autoridades políticas... ...que se han dado cita aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno... ...en esta ceremonia encabezada por el Presidente de la República, Ollanta Humala... ...y él también, el Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. La Primera Dama de la Nación también se encuentra en esos momentos acompañando al Jefe de Estado... ...realizando un reconocimiento especial y un saludo a estos deportistas... ...que van a competir en diferentes escenarios, tanto en Miraflores como en El Callao... ...y que son nuestros abanderados en estas competencias, en estos primeros Juegos Bolivarianos... ...que como hemos indicado, partieron desde el Santuario Histórico de la Pampa de la Quinoa... ...y ya en Lima reciben este tipo de homenajes, primero en el Congreso de la República... ...ahora en Palacio de Gobierno, posteriormente en la Municipalidad de Lima. Del 1 al 11 de noviembre podremos apreciar la destreza de más de 1.500 deportistas... ...participantes de 10 países. Vamos a mencionarlos una vez más, delegaciones de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela... ...Guatemala, Paraguay, El Salvador, República Dominicana, también en calidad de invitados... ...Panamá, que visitarán nuestro país para competir en 15 diferentes disciplinas deportivas... ...de aguas abiertas y espacios al aire libre. El escenario de inauguración será el día de mañana en el Parque Temático de Miraflores... ...donde también el Presidente de la República participará de forma especial. Continúa entonces el saludo de los deportistas a las autoridades... ...sobre todo las fotos para el recuerdo. ...habiendo ya culminado esta ceremonia en homenaje a la antorcha bolivariana... ...que esta mañana ha pasado por Palacio de Gobierno. Teniendo como fondo también nuestra música criolla, hoy en el Día de la Canción Criolla... ...una ceremonia especial que se realiza aquí en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. No, 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 espera a... ... esperemos acá. ... ... ¡Gracias! Bien, nuestra delegación de deportistas continúa aquí en este ambiente festivo que se vive en el Patio de Norte, Palacio de Gobierno. Recordemos que fue nuestra reconocida deportista Annalí Gómez quien ha portado la antorcha en este recorrido por el Patio de Honor hasta que se la entregó al presidente de la República, Ollanta Humala, símbolo de los Juegos Bolivarianos, que fue recibido entonces por el propio jefe de Estado. Previamente la antorcha había sido recibida también por el titular del Parlamento, Víctor Isla y congresistas de la Comisión de Deportes. El recorrido que se realizó cruzando la Avenida Bancay y por todo el Girón Junín estuvo encabezado por la congresista Zenaida Uribe y también la congresista María Luisa Cuculiza. Esta es una ceremonia especial para mañana. Finalmente todos ser testigos de la inauguración de los primeros Juegos Bolivarianos Playa 2012. Transmisión especial vía la señal de TV Perú desde el Patio de Norte, Palacio de Gobierno. La delegación de deportistas continúan con algunas fotografías, fotos para el recuerdo tras su paso por Palacio de Gobierno. Vamos a recorrer aquí algunos espacios de Palacio de Gobierno.